hola amigo y bienvenido a mi canal este vídeo es el segundo de la serie ruta la leyenda 2024 un año más vuelvo a la concentración invernal de la leyenda continua en cantarejo segovia en el primer episodio empezamos el viaje pasando por el salto del gitano en el parque nacional del monfragüe y haciendo pistas de tierra en extremadura en este episodio arrancamos desde un camping a las afueras del parque nacional del monfragüe desde el cual seguimos el viaje hacia cantarejo así que nada si quieres entretenerte viendo como lo paso mal por el frío en el puerto de navacerrada te sugiero que te quede conmigo arrancamos buenos días señores estamos en el segundo día de viaje ruta la leyenda 2024 vamos para cantarejo hoy he amanecido en un frague en un camping aquí a la fuera del parque nacional muy cerquita de plasencia y nada ya tengo preparada y bueno ahora salimos a dirección al del fresno en donde me voy a encontrar con mi amigo juan van biker y desde ahí vamos a cantarejo vamos a ver si la moto arranca que con el frío esta es la primera vez que la enciendo con el frío nunca se sabe tío con la experiencia del año pasado siempre me da un poco de lluvio aunque esta moto es nueva ayer me hizo una pequeña jugadita ahí en el salto del gitaro uuuh uuuh y vamos a ver voy a poner en neutral venga pues ya esta es una tenere es una llamada bueno lo dicho me quedaban algo más de dos horas hasta aldea del fresno en donde me encontraría con mi amigo juan para seguir camino a cantarejo la fría mañana y las nubes al horizonte no prometían nada de bueno así que decidí hacer toda una tirada por la autovía hacia 5 hacia madrid bueno todo el tirón no porque me pare a repostar y aquí me veis encendiendo los guantes calefactables que van por batería una decisión de la cual más tarde me arrepentiría porque gasté casi toda la batería en este trayecto cuando en realidad podía haber aguantado perfectamente sin el calorcito de los guantes pero bueno vayamos por grados y ahora vamos escuchando un poco de black sabat señores con bio si le guste black sabat que me ponga un like venga vámonos como a todo buen motero no me gusta nada hacer autovía y menos con esta moto que no es exactamente el campo en donde excele pero bueno si hay que hacer autovía se hace sin más yo diría que esta moto donde se siente más cómoda es en zonas de curvas mixtas y en carreteras de off road por supuesto hola chuletones destruido están arreglando y claro en esta zona hubo una riada importante el pasado mes de septiembre de 2023 y aquí estáis viendo las consecuencias ya estamos en la aldea del fresno señores la aldea del fresno esto tiene que ser un pueblo afectado por la riada de septiembre porque allí he visto un puente destruido y claro mi amigo Juan también fue afectado su casa se vio completamente inundada y 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 tomamos viaje hacia Cantalejo y y vamos dirección a Valdemorillo donde vamos a recoger a otro compañero y estos son unos búnkeres de la guerra civil española por lo visto hay un montón en toda la provincia de Madrid presa de Valmayor presa de Valmayor un avión hidrante despegando desde el embalse justo mientras estábamos pasando por la presa de Valmayor que pasada no? y que casualidad no creo que estuviese cargando agua para apagar ningún incendio ya que en esa época del año más bien había nieve con toda probabilidad se trataba de un simulacro empezamos a subir al puerto de Navaserrada creo y tengo las manos congeladas porque la batería de los puentes se ha acabado ha durado muy poco esta mañana lo he usado un par de horas y otra va media hora y ya adiós tengo las extremidades de las manos congeladas los pulgadas ya no lo siento cuidado con los claques de hielo las extremidades de las manos congeladas tres pulgadas si no lo siento cuidado con los claques de hielo 1.800 metros, que chulo tío, que pasada, la estación de Navas cerrada, pues mira una más que me llevo en el saco de mis viajes las manos tío no, 0 grados ya me estoy viendo de venir los comentarios, que si 0 grados no es frio, que si no tienes aguante, que si yo voy sin guantes, mira, me da igual, si no me entiendes es que no has conocido nunca con las manos congeladas mira el guante calefactable que se me acaba la batería ahora lo que voy a hacer es que como esto tiene para cargarlo usb, lo voy a quitar la batería y lo voy a encender por usb a ver, este es su cargador de mechero y este es un adaptador de mechero a usb ya os puedo anticipar que el invento no funcionó, la toma usb de la moto no tiene suficiente potencia para encender los guantes, así que me tocaría sufrir el apaño del guante por carga usb no funciona, no se enciende y al final he terminado poniéndome unos soto guantes pero hacen que prácticamente no tenga ningún tacto en la mano conducir una moto en este entorno es lo más cercano al paraíso que un motero puede aspirar a estar o por lo menos yo lo veo así el frío es lo de menos en ese momento ves la temperatura en la moto 0 grados y te da igual aquí estás expuesto a los elementos de la naturaleza en la forma más dura frío, viento, nieve riesgo de placa de hielo pero sigues avanzando de una forma inconsciente casi masoquista porque no es igual pasar por aquí en moto que en un coche así que nada amigos recorrer vuestro camino aunque a veces haya que sufrir para disfrutar de lo que te apasiona ya hemos entrado en la provincia de Segovia ahí en el alto de Mamasterrada allá en Castilla León qué bonito tío 17 kilómetros nomás a Segovia estamos muy cerca y de Segovia a Cantarejo pues hay otra media hora aquí es donde creo que es donde es el despide de antorchas que hacen el homenaje a a los moteros caídos que bonito tío que bonito tío Cantarejo Cantarejo señores hemos llegado a Cantarejo vamos ya está la gente ahí quemando la leña ya estamos aquí vamos jajaja 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 tenía que llegar y esparcar la moto Bien aparcado, sí señor. En todas las caídas, sin hacerse así. A ver, no te vayas a caer tú también, eh. Venga, ponla aquí, ya está. Déjala así. ¡Eh! ¡Vamos, hombre! ¡Llegamos tarde! ¡Ah, tiene buena entrada! ¡Has perdido, coño, cuando grabaras! Sí, claro, el que tiene que hablar es este. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Luego tengo que hablar contigo. Yo también. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Has crecido, tío? En anchura. De alto. No, no, en anchura. Cada día más grande. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ah! Está un palo, macho. Muy bien. Sí. Bueno, se ha ido así. No se ha rayado ahí nada, ¿no? Ya está rayado por dos lados. Tenemos que hablar. Está allá. ¿Con otro, madre? ¿Lo hemos hecho, señores? a Caltejo aquí hay que completar la inscripción la que habéis visto por la web es la otra inscripción os dan aquí el material la pulsera y otra cosa más por eso cuando venís aquí a aparcar la moto os venís por aquí y completáis la inscripción una vez que habéis recogido las inscripciones pues os vais a vuestra zona de acampada que la zona del motoclub está muy cerquita del escenario está por aquí el motoclub del Silver Reader vamos y ahora esta zona es un poco complicada porque está llena de arena y hay que tener cuidado ¿vale? venga darle gas sobre todo la zona de aquí esta está emocionado mira Silver Reader a ver a ver donde me coloco tío el carmelo el carmelo Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? Muy bien, muy bien Hola Carmelo ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal el viaje? Hola ¿Qué tal tío? ¡Hombre! Hola Toni ¿Qué tal Lucas? ¿Qué tal? Muy bien Bien Para apoyar la parte de cabra, venga Voy montando cosas Empezamos a montar el tinglado El primordial que tenéis que hacer es llevaros un pelo para ponerlo en el suelo ¿Y para qué queréis poner eso? Porque la humedad se puede transmitir del suelo a la tienda y eso os va a proteger de la humedad Y ya es la hora de la tienda ¡Hola! ¡Eh, malagueño! ¡Ahora llegas tú! ¡Eh! ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas a dormir? Muy bien ¿Dónde estás tú? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿He diste dicho? Pues esta noche no vas a dormir Hola De los ronquillos ¿Qué tal? ¡Por un tubo! ¡Mira! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que te veo mucho los vídeos ¿Sí? ¿Te he visto alguna vez? Eh... En Navila nos vimos En Navila Sí, le parece que había mucho jaleo y tal Pero bueno De hecho mira, el otro día mirando cosas de la leyenda Volví a ver el vídeo tuyo del año pasado Con el... Escucha Escucha Toni, Toni Yo le pongo la mano aquí Y gasolina silencia Huele, huele gasolina O sea, no la como Sí, bueno Este año vengo con otra moto Ya, ya, ya Sé que cambiaste la de nuevo Que te dio problemas Sí, sí Sí, sí Hola ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la máquina? Muy bien, muy bien Encantado ¿Sigues contento con el cambio? Contento, contentísimo con el cambio Vamos Esta no la falla, ¿no? Hombre De momento no Si me diera fallo En los primeros 5.000 kilómetros ya ¿Qué pasó, Luca? Mira Lo paro así No paro ¿Qué tal? Bueno, Dios mío Ayer Ha visto Monfraz Tu eres de ahí, ¿no? Tu eres de Extremadura, ¿no? Tu eres de Extremadura ¿No? Yo no te lo conoces No te lo conoces No te lo conoces Y ya lo último El telo Que nos va a proteger Del hielo Nunca vengáis a ningún campamento Con una tienda que no tiene dos capas Si no Os va a entrar hielo Vale Tienda montada Ahora vamos a montar El camastro ¿Qué tal? Tu eres Luca, ¿no? Si Te tengo visto Hola Germán, encantado Germán Si Yo vi la moto ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Todo bien ¿Qué pasa? Sí No, no, no No, no No, no No, no Ya han salido Los madrileños De la paga Ya podemos Ya, tranquilo Camastro montado Ya por fin Al saco de dormir Este Es un Snoop Pack Elite 5 que es de temperaturas de hasta menos 5 comfort y extremo menos 15 y lo último el coin infalable bueno ya está, ya hemos terminado, me falta por montar la silla pero esa la montaré después y voy a enseñar el resultado tienda y campaña por fuera y esto es un colchón hinchable para comodidad añadida y la tienda y su saco es un poco, o ha dormido un poco apretado aquí pero bueno es lo que hay, esa es la tienda que tenía y una de las comodidades del camastro es que puedes poner cosas aquí abajo bueno, pues ya está, me voy a terminar de quitar la ropa de motero vestirme y me voy a tomar 4 cervezas y un bocadillo venga, hasta después si no, si, si no está, si no está, si no está bonito vídeo, pero, eh, escúcheme un momento, la leña hay que portarla no sé en Italia si viene sola o va, pero hay que portarla no, yo estoy mayor, tío, 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 tío pues va a estar viejo como no traigas un cartón ya, ni leña, porque te voy a poner inválido cada uno tiene sus deberes, yo me encargo de grabar pero luego te van a encargar de correr porque te voy a persiguir con una cadera y un palo con pincho vas a ver cómo corres se te va a quedar el frío ¡Cállar de correr! ¡Cállar de correr! ¡Vá a estar muestos con pincho! ¡Ayyy! ¡In a moment when the world went by! ¡But everything's alright! ¡We don't give a damn this time! ¡My daddy was a gambling man! ¡With no strategy! ¡No give a shit about him anymore! ¡Muy bien! ¿Esta que es? ¡Tomi! ¡Bueno! ¡Para que salgas en el vino! ¡Bueno tío, que fuerte, ¿no? ¡Bueno! ¡Increíble, tío! Y ahí a la izquierda, hielo. ¡Wow! ¡Qué bonita vista, tío! ¡Para que salga! ¡Para que salga! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!